Las noticias de Torrejón de Ardoz. El alcalde ha ordenado el despliegue de la Policía de Barrio por Torrejón de Ardoz. Los 12 agentes destinados a esta unidad tienen un permanente contacto directo con los comercios, establecimientos públicos y asociaciones de vecinos de la ciudad, para conocer de primera mano las inquietudes y el estado de la seguridad ciudadana y la convivencia en cada barrio. El Gobierno de España de PSOE y Podemos ha denegado 33,2 millones de euros a la ciudad de Torrejón de Ardoz hasta la fecha, correspondientes a nueve proyectos de los fondos europeos solicitados por el Ayuntamiento torrejonero por un importe total de 40,6 millones, habiendo únicamente concedido 7,4 millones, un 18% del total. El Club Movistar Inter y el Ayuntamiento de Torrejón han alcanzado un acuerdo para que el club más laureado del fútbol sala español siga jugando las próximas cuatro temporadas en nuestra ciudad. El convenio de colaboración entre ambas entidades permitirá al club disputar sus encuentros en el pabellón municipal Jorge Garbajosa. Gran éxito de participación en la 35ta Carrera Popular de la Constitución, que tuvo lugar en el Parque de Ocio, una cita deportivo festiva que reunió a más de 3.000 corredores desde la categoría veterano a Prebenjamín. Los más pequeños recorrieron una distancia de 400 metros, mientras que las categorías veterano, senior, junior y promesa hicieron 5.000 metros. La Ciencia de la Ciencia de la Ciencia